Que se aproxima una guerra en la próxima junta de dueños, en donde Alejandro Iraragorri y Salinas Pliego intentarán dar un golpe de estado en la Federación Mexicana del Fútbol. Y Emilio ya está preparando la maquinaria para investir a quien se atreva nuevamente a desafiarlo por el poder del fútbol mexicano. Pero no nos equivoquemos, en caso de que se lleven ataques por parte de Emilio, estos no serán dirigidos a Salinas Pliego. No, Salinas Pliego se sabe que en este momento él es intocable y está utilizando a Iraragorri como carnada, como un conejillo de indias, para ver qué tan fuerte muerde el hijo del tigre. Y en caso de Jannya,